que tal gente como estamos bienvenidos nuevo vídeo estamos en un vídeo particular disculpen si tengo la voz cambiada pero otra vez estoy con la garganta mal pero bueno vamos a hacer el primer top del canal de que va a ser este top bueno como bien dice el título del vídeo vamos a hacer el top de las 8 cartas que yo particularmente más odio de clash royale que cuando me las tiran digo dios mío otra vez esto como lo voy a frenar como me molesta que me tienen estas cosas bueno esas cartas que a mí particularmente me inflan ya sabemos qué son las cartas que vamos a poner en este top es un top 8 son las 8 cartas que más detesto así que qué les parece si empezamos con el top puesto número 8 bueno en el puesto número 8 tenemos el hielo porque tenemos el hielo muchos dirán nadie no molesta el hielo es fácil de parar esperas a que lo tiren la verdad sí 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 todo bien eso está todo perfecto ahora cuando no sabes que el rival tiene hielo estás en elixir por 2 queda nada te tiran un montapuerco te tiran un sabueso de lava acompañado de otras cosas pues estás tranquilo que lo vas a frenar y de repente un hielo a nivel 13 el hielo dura seis segundos o sea seis segundos con todo estuneado es es una locura no sé por qué haber no termina de encajar bien en ningún mazo hasta el momento pero a ver funciona con muchas cosas funciona con cementerio funciona con barbaros de élite funciona con montapuerco funciona con muchas cosas con la balón también funciona me lo han usado en contra y la verdad es que la primera sorpresa es la que importa y por eso está en el top 8 creo que es una de las cartas ahora junto con la curación son esas cartas que cuando te la tiran no te lo esperas y te puede costar una torre fácilmente así que para el puesto número 8 tenemos el hielo puesto número 7 bien para el puesto número 7 también se van a sorprender es el trío de mosqueteras y el trío de mosqueteras es una elección personal a mí me molesta el trío de mosqueteras porque teniendo rayo principalmente cuando tiene el trío mosqueteras generalmente también tienen el recolector de elixir entonces si uno te lleva el rayo o lleva la bola de fuego o lleva el cohete tiene que decidir si optar por tirárselo al recolector de elixir o tirárselo al trío de mosqueteras teniendo en cuenta que los rivales también posiblemente tengan curación entonces es una elección muy difícil y que te puede llegar a costar la partida también lamentablemente hoy en día con el meta que hay más que nada en los torneos se usa muchísimo el trío de mosqueteras y pasa esto entonces para mí en el puesto número 7 está el trío de mosqueteras porque si bien es muy caro si bien vale 9 siempre está con el mañado de recolector y tenemos esa decisión casi imposible de elegir entre tirar el recolector o la triple mosquetera es una elección personal pasemos al puesto número 6 puesto número 6 en el puesto número 6 tenemos ahora sí una carta que probablemente muchos odien que es la bruja nocturna una carta de salida hace muy poco que todavía no se sabe bien cómo frenar a ver tenemos muchas opciones para frenarla es cierto pero no hay un counter específico para la bruja nocturna porque porque la bruja nocturna viene acompañada de otras cartas siempre siempre acompañada un gigante siempre acompañada de un golem generalmente y también entra en este meta del juego en el cual tenemos el golem acompañado de porquería atrás entonces la bruja nocturna tiene esto de pega por tierra pero lo que en verdad importa son los murciélagos los murciélagos son lo que estarían quizás un poco desbalanceados para mí no para mí la bruja nocturna es una carta que está bien por lo que sale también está bien y ahora estaría balanceado no cuando es combinada con otras cosas ahí sí quizás entra un poco más en discusión pero a ver lo pongo en el puesto número 6 más que nada por esto porque es una carta que acompañada otras cartas molesta pero sola no hace gran cosa así que como ya les dije esta es una lección personal así que para mí el puesto número 6 es de la bruja nocturna puesto número 5 bien en el puesto número 5 tenemos al golem otra carta que quizás a algunos no les moleste a mí particularmente me enferma que me tiren el golem bien desde atrás también es una carta muy cara también generalmente va acompañada de recolector delixir quizás no tanto como el trío de mosqueteras pero a ver lo que en verdad a mí me molestan son las cartas pesadas que las tiras y van y van y van y vos no lo tenés que hacer les tiras porquería atrás esas cartas me molestan mucho y el golem es el excelente ejemplo de eso te tiran junto con la bruja nocturna como vimos en el puesto anterior es un combo que está muy fuerte la verdad pero quizás un poquito menos de vida quizás que no haga tanto daño al explotar ya sabemos que se lleva todo se lleva ejército de esqueletos esbirros se lleva todo el golem cuando explota mete muchísimo daño hace un tiempo no era así por lo menos no le pegaba a los aéreos hace un tiempo atrás pero bueno lo decidieron cambiarlo y para mi gusto está un poquitito fuerte el golem pero bueno es un gusto personal para mí el puesto número 5 se lleva el golem puesto número 4 bien puesto número 4 y acá ya nos vamos acercando al top acá ya nos vamos acercando al puesto número 1 en el puesto número cuando tenemos el horno porque el horno bueno el horno si está al nivel que debería estar para el nivel de torre del rey que tenemos el horno ya es molestísimo es molestísimo por la vida que tiene si bien lo nerfean y le bajaron un poquito la vida y sale 4 de elixir los plantas te puede llegar a frenar un montapuerco distrae gigante noble distrae muchísimas cosas es una estructura y que el espíritu de fuego siempre llegue a la torre si no le pones nada mete mucho daño aunque no parezca mete mucho daño y va tirando y tira y tira y tira y tira y te distrae las cosas y es muy barato para mí y esto es una apreciación personal el horno está fuerte está fuerte más allá del nerfeo que le bajaron un poquito la vida le deberían para mi gusto subir 1 elixir para mí el horno debería seguir 5 elixir para mí es mucho más rendidor que por ejemplo la choza de duendes pero bueno como decimos en todos los puestos de este top es una decisión personal es una decisión personal y para mí el horno se lleva el puesto número 4 puesto número 3 y ahora sí bueno llegó el momento del podio en el tercer lugar de este top 8 de las cartas más odiadas tenemos los espantosos bárbaros de élite en esto creo que coincidimos todos muchos los ubicarían más arriba todavía los raros de élite son algo insoportable son algo asqueroso son algo repugnante son algo que tiran y se llevan por delante todo están nerfeados a ver si están nerfeados imagínense lo que eran antes te llegan a la torre te meten si pegan los dos por lo menos en nivel 11 y 12 te sacan más de 600 de daño a la torre es una locura se llevan ya les digo de tiras un tronco atrás y arrasa con todo lo que tienen vía libre para los barros de élite la verdad es una carta que desprecio muchísimo y si bien yo con mi mazo particular el de montaforco que ya mostré en otros vídeos no tengo tanto problema con los barros de élite cuando al momento de cambiar de mazo y probar un balón o probar lo que sea se sufre muchísimo cuando tiran los bárbaros de élite así que para mí en el puesto número 3 están los detestables bárbaros de élite puesto número 2 bien y llegamos al puesto número 2 cada vez más cerca del puesto número 1 que muchos que me conocen ya sabrán cuál es el puesto número 1 si viene a mis vídeos también sabrán cuál es el puesto número 1 pero el puesto número 2 tenemos primero el rayo y el rayo es una carta que para mí es fuertísima ni hablar en reglas de torneo es una carta que vos la tiras y a las tres cartas que más vida tengan las tres unidades que más vida tengan en ese momento se lleva a las tres le mete mucho daño le mete algo así como 400 de daño por lo menos en el nivel 5 a ver para mí es demasiado daño puede llegar a meter mil y pico en total digamos para mí es exagerado a ver por 6 delixir que meta más de 1000 de daño es una aberración para mí encima combinado con otras cartas que ya sabrán por qué se hace muy denso se hace muy complicado frenar un push de esa de esa magnitud así que para mí el rayo o debería pegarle a dos unidades o bien debería valer un poco más ahora qué pasa obviamente no es todo tan fácil lo sé lo sé si nerfeamos el rayo se potencia el trío de mosqueteras y se potencian muchas otras cosas como recordar de dixir por ejemplo entonces a ver no es tan fácil yo lo sé pero sé que supercell saben lo que hacen si lo dejan así por algo será pero bueno en el puesto número 2 tenemos el rayo yo lo detesto no lo uso pero la verdad es que es una carta que está fuertísima y ni hablar hay reglas de torneo así que para mí el puesto número 2 se nos lleva el rayo puesto número 1 y en el puesto número 1 finalmente tenemos al molestísimo gigante noble es horrible es la peor carta que pudieron haber hecho en clash royale es tan odiable es tan detestable tiene 300.000 de vida pega 800 y es insoportable lo tiran el tipo va y esté donde esté le pega la torre le pega la torre infernal el tipo lo deja ir está bien a ver lo nerfearon no aguarda tarda un segundo más en caer si te da tiempo para todo no sé si el tipo lo tiran desde atrás va como cualquier tanque va tranquilo vos le tiras torre infernal rayo chau torre infernal le tiras ahora lo de élite rayo chau barro de élite todo o sea es horrible el gigante noble y ni hablar si te tiran una torre va lo pones en el medio chau le pega seguro la torre es una carta horrible es una carta que detesto es una carta que me parece absolutamente fácil de usar demasiado fácil de usar porque además no va como sea va acompañada de algo obviamente así que para mí el puesto número uno es indiscutible si bien podríamos compararlo con los barros de élite si se podría poner ahí pero yo por el gigante no le tengo un particular odio así que gente este fue el top de este vídeo espero les haya gustado si quieren más top o alguna otra cosa me lo comentan espero les haya gustado el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente no olviden dar me gusta comentar compartir y suscribirse si no están suscriptos activen la campanita para que les avise cuando hay un vídeo de nuevo así que nos vemos en el siguiente gente adiós y